Con millones de contagiados y también fallecidos por todo el planeta, tocando de lleno en nuestra maltratada sanidad pública y sus trabajadores y trabajadoras, que son los que están sufriendo de lleno esta crisis. Si ya en Andalucía sufrimos de una precariedad y desempleo casi crónico, la irrupción de esta crisis ha golpeado de lleno en el sector en el cual nuestra tierra se hipotecó desde hace ya tiempo. Carente de unidad gremial y caracterizado por la gran precariedad laboral, por lo tanto, inestabilidad. El futuro laboral de Andalucía es en todo bastante oscuro y desesperanzador política y socialmente. Las desigualdades sociales se acentúan en esta situación, ya que mientras una clase apoderada puede permitirse un paro a una costa de desemplear o recortar a sus trabajadoras, la mayoría se las apaña para intentar comer y poder sobrevivirse milignamente y teniendo en cuenta el analfabetismo político existente y la ignorancia semivoluntaria sumado a grandes dosis de odio, individualismo de medio pelo y sobre todo mucho miedo, llevan a muchas personas a mostrar lo peor y el odio eterno a su vecino. La crispación generada con bulos y una campaña feroz de la ultraderecha con la intención de desestabilizar El actual intento de medidas sociales planteadas por el nuevo gobierno del Estado español tanto en algunos medios como en redes sociales nos preocupa bastante. ¿De qué manera afecta la crisis del COVID-19, directa o indirectamente a la AFRA? Como todos y todas sabéis, el mundo de los escenarios y los eventos culturales seremos el último enlabón de la cadena de la recuperación de los empleos. Lo tanto que vamos a tener que reinventar el sector si queremos sobrevivir a esto o al menos que sean sostenibles nuestros proyectos. Teniendo en cuenta que el gremio es mucho más amplio y no solo queda en los músicos de escena, sino también actores. Actrices, personal técnico, sonido, iluminación, camarero, camarera, portero, portero, programadores, programadoras, etc. ¿Cómo afecta nuestra escena? Por la segunda vela de la música, que es como nosotros cariñosamente llamamos. La cosa no es muy fácil, ya que la incertidumbre en cuándo podremos volver a los pequeños eventos es grande. Pero si ya ante estos eventos se financiaban a lo justo para poder pagar semidignamente a sus participantes, no nos ofrece las garantías de nada por lo pronto. A nosotros esto nos ha cortado de lleno nuestro habitual goteo de pequeños y medianos eventos entre marzo y septiembre. Desde 2007 llevamos una media de 45-50 directos al año. Eventos de todo tipo, unos más profesionales, otros más colaborativos, otros más amateurs. Que esto nos generaba un semisueldo durante estos meses. Además de los gastos que generan nuestros viajes. Bastante dignos, pero a su vez austeros. Consideramos que la cultura debe ser un bien compartido y accesible para cualquier persona, independientemente de su condición económica. Y pensamos que de manera autogestionada se puede conseguir a través de sistemas como la economía solidaria, colectiva y el micromecenado. La frase financia en un 70% de los conciertos. Incluso un poco más. El resto serían aportaciones voluntarias. Cane de militante, bancán, hucha y venta de material, camiseta, chapa, febé. La suerte. Que somos personas austeras y estamos acostumbrados a vivir con lo justo y ser felices con nuestro proyecto. Lo malo. Que el 70% del proyecto lo sacamos de algo que no podemos hacer en este momento en muchos meses. Lo bueno. Que tenemos tiempo y recursos básicos para crear, producir, ensayar y publicar. Y entendemos que en breves semanas incluso podremos juntarnos debidamente para dar una actuación online. Y aquí viene el tema. ¿Cómo puedes ayudar a la FRAC? Si no tienes dinero. Nosotros tampoco tenemos dinero. Pero tienes redes sociales como Facebook, Twitter. Instagram, Telegram, YouTube, Bancán, Spotify. Síguenos y comparte lo que te guste de nosotros. De esa manera nuestros canales ganan en visualizaciones y obviamente genera. Demanda de conciertos, de venta de material, de colaboraciones. No tienes dinero y no tienes redes. Ponte la FRAC bien alto en tu casa cuando terminen los aplausos a las 8. Que se entere todo el mundo que la FRAC está en la casa. Si tienes dinero, pero tú sabes, tampoco te pases. Hazte militante. Por 10 euros recibe tu carnet de la FRAC y goza de descuentos de material. Camiseta, entrada, CD. Que vamos a publicar ahora, vertión. A la vez estáis generando empleo a los que nos hacen el material. Y que también están sufriendo este parón laboral. Si está sobrado dinero. Ante todo, esperamos que no sea a costa de ningún trabajador. Ni trabajadora. Explotadlo. Te sugerimos que te hagas militante y nos eche lo que quieras. Tanto para obtener carnet como en nuestra cuenta de bancán. Donde puedes descargarte todo lo que quieras. Y aportar la cantidad voluntaria que creas conveniente. Ante todo, somos transparentes. Sabemos que no somos un grupo mainstream. Y que nuestra causa no es la primera. Ni la más importante. Pero creemos en que la gente comienza a entender en qué consiste esto de la autogestión cultural. Que nosotros seguiremos creando. En función de nuestros recursos y capacidades. Analizando la situación y por supuesto, la de toda la población. Así que si quieres colaborar con nosotros, ya sabes la forma. Y lo primero, compartir este vídeo. Comparte Frac. Gracias.